¡Está diciendo esto que no estaba! ¡Dónde está! ¡Ese hombre cada vez se tiene más pelo! ¡Mamá! ¡Es un asco! ¿Qué es para raja? Bueno, lo que estamos escuchando corresponde a lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos una invitada aquí porque vamos a hablar de la película Rara. Es una película que se estrena hoy en todos los cines nacionales y que es de la directora Pepa San Martín que ha tenido varios premios además así que le ha ido muy bien y que aborda temáticas muy vigentes en el día de hoy. Mariana Loviola forma parte de este elenco y está acá con nosotros en el Expreso Bio Bio. ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, muchas gracias. Hoy día ya estrenan, todo dispuesto, una película que sé que se ha hecho con harto entusiasmo y con harto cariño. Nos decía Pepa que estuvo hace un poquito acá también. Sí, una película bien preciosa. Es una película que, bueno, tuvimos la suerte de poder volver a ver el martes en el Lavan Premier nosotros, la familia y los amigos. Y es una película tan bonita, la verdad. Es familiar, es emocionante, es para matarse la risa también. Y lo que nosotros queremos lograr es que la gente vaya en familia a ver esta película porque es un momento importante además para que en Chile se hablen estos temas desde el amor, es simplemente eso. Entonces, no es una película que defienda el género, digamos, homosexual, con la camiseta puesta, sino que es una película abiertamente familiar porque es muy luminosa, es muy cálida, es muy tierna. Es una película casi naif, te podría decir yo. Cuando Pepa San Martín llega a contarte que quiere hacer esto y que te quiere incorporar, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Por qué decidiste eso, Martín? Sí, inmediatamente que sí. Mira, yo tenía ganas de trabajar con la Pepa, ella ya había estado en Ponte Tum, en Berlín, con un cortometraje, había ganado el año anterior un cortometraje súper bueno que se llama La Ducha, por si tienen la opción de verlo por ahí. Y me llamó la atención, me habían dicho que ella era súper talentosa, yo la conocía de Oli Chao, no había trabajado con ella nunca, ella era asistente de dirección antes, la Pepa. Y el guión era increíble, me encantó el guión, me encantó la historia, me encantó inspirarme en la Karen Atala, me gustó mucho. La idea de hacer esta película y la inteligencia que tiene el guión, que es lo que te decía recién, que no es una película que vaya al choque, sino que es una película que te encanta y te enternece por lo cotidiano, que tienes una película doméstica. Y finalmente cuando termina, claro, es más o menos tristón porque uno se da cuenta que estamos tan atrasados todavía y que vivimos en un país tan prejuicioso. Pero yo quería ser parte de esta historia y contarla, me parecía que era súper importante, que era necesaria para el país. Ahora, habla de un nuevo concepto de familia, que para muchos es súper normal y para una parte importante de la sociedad no, es cuestionado, por lo tanto es un gran desafío yo creo, desde el punto de vista, desde la perspectiva que se toma en la película y todo, lograr un poco mostrar esa realidad. ¿Cómo lo hiciste tú para construir tu personaje y para un poco cumplir ese cometido? Sí, a ver, hay una... Siempre lo he dicho últimamente que este personaje tiene como tres líneas súper definidas, que es que es madre, que es abogado y que es lesbiana. Yo tengo ganado el de que soy madre, por lo tanto ahí hay una cosa bastante natural de tomar en brazo, lavar pelo, sacar moco, limpiar potos, no sé, como tomar enupa, atender, escuchar, hay una cosa natural que se da porque soy mamá nomás. Tengo dos hijas de la edad más o menos parecido. Lo de abogado, me estudié el caso entero de la cara natal, lo vi entero en Suiza, para rescatar más que su energía por su orientación sexual, que creo que me decimos todo lo mismo, era la energía de ser abogado y de tener que pelear la atuición de tus hijas con tu ex marido, que también es abogado. Y con la Pepa descubrimos que ahí había un punto súper interesante de una mujer que va para adelante, que llega un minuto en que deja de escuchar a sus hijas y a su mujer y quiere ganar el juicio. Y quiere ganarlo porque ella es profesional a morir y es un excelente abogado. Y hay una cosa casi personal de gallito, ¿no? De egos o de lucha. Ella ya empieza, esta lucha ya empieza a ser universal. Entonces se lo toma muy, muy a pecho. Y la película vemos como empieza a abandonar un poquito la casa porque está empecinada en ganar. El caso que finalmente es mucho más grande que la casa y que su vida entera. Y el lado de esa lesbiana, si hay cierta búsqueda en el look, en algunos gestos, en una energía quizás más distinta a la mía de observar y de mirar. Tengo muchas amigas homosexuales y eso no las hace distintas a mí en energía. Pero si hay cositas, no sé, uno empieza a rescatar y empieza a buscar, ah, mira, ella se siente así. Ah, pero esta otra no. A ver, me gusta más eso. La ropa, el pelo. Hay una búsqueda ahí también. Es como una energía interna. Entonces se construyó el personaje muy de adentro, hacia afuera. Pero para mí lo más importante era lograr la verdad, era que fuera un personaje súper creíble y también entregarme al guión porque llega un minuto lo que te decía recién, que el personaje empieza a ser ruda con sus hijas, sobre todo con la mayor y la culpa un poco de lo que está pasando y la gritonea y abandona y deja un poco el barco abandonado por estar metida en la causa. Y eso yo creo que fue lo que más me gustó. Esa energía tan, el gritoneo de las niñas, una mujer que va como un tren para adelante. Yo soy más tranquila en ese sentido. No soy conflictiva. Esta mujer tiene otra energía. Tiene potencia. Es potente, es power. Y fue súper entretenido grabar con estas niñas además que son unas exquisitas, que son ellas las verdaderas protagonistas, las dos, sobre todo Julia, que es la mayor. Y bueno, la gente cuando vea la película va a notarlo. Son excelentes actrices. Yo las volví a ver el martes y me quedé de nuevo impresionada de lo excelentes actrices que son. Realmente, y la gente lo comentaba. Se puede creer, ¿de dónde la sacaron? Está bueno el casting, ¿no? Porque el casting está... Bueno, la Pepa se demoró cinco meses. Sí, sí nos contaba. Entonces, ahí hay un trabajo también de búsqueda y no, exquisito. Fue muy, muy rico. Ha sido hasta el día de hoy rico porque hemos viajado, hemos ganado premios. Ha sido de verdad una experiencia muy, muy buena. Ahora, para el espectador rara, presupone una experiencia de ver algo que muchas veces puede ser cotidiano porque probablemente hay muchas instancias en las que tú te puedes sentir identificado que ocurran en tu casa independiente de la constitución de tu familia. Pero, ¿con qué sensación crees tú que se queda la gente? Si bien hoy día se estrena, pero ya hay personas que lo han visto. ¿Con qué sensación se queda la gente cuando la ve? Mira, la gente sale feliz, encuentra que es una gran película por lo mismo, porque no es una película de género, no hay escenas de sexo lésbico para que no se asuste la gente, para que vayan con sus hijos. Es una película doméstica, muy familiar y finalmente la sensación yo creo que queda es que el amor es amor en cualquier parte y el amor hay que respetarlo y hay que tolerarlo en cualquiera de sus diferencias. Y lo más heavy yo encuentro en esta película es que un quiebre familiar atraviesa la sexualidad o la opción sexual de una persona. Un quiebre familiar con niños viene a romper familias heterosexuales, homosexuales, homoparentales o cualquier familia. Y eso es lo que cuenta esta película, cómo una adolescente sufre el quiebre familiar de su familia y cómo es el punto de vista de los niños, cómo son víctimas también de escuchar cosas que no tendrían por qué escuchar, de ver cosas que no tendrían por qué escuchar. Y eso es lo lindo de esta película, que habla del amor y del quiebre. Y eso, como no es una película de género que se camisetee, llega, le llega a cualquier persona de cualquier orientación sexual, porque finalmente el amor es transversal también. Eso es así, es una cosa universal. Entonces, la gente se mete adentro de la casa de estas cuatro mujeres, de esta pareja con sus dos niñas. Te metes, te metes, porque está hecha con un realismo que es realmente conmovedor. Oye, ella parece una abuela también ahí. Sí, la Coca-Guacini es mi mamá, también la hija. Ella también representa como un sector de la población que puede ser una familia tipo. Sí, ella representa, porque es un amor, es una mamá que está siempre, pero que nos encuentra un poco locas, porque dice, esto no es Nueva York, esto es Viña, la película está contada en Viña. Hagan lo que quieran, chiquillas, nos dice, pero dentro de la casa, no afuera. Que es la gran parte, o sea, hay una parte muy moderna en Chile. Yo los acepto, pero ahí, escondidos. Pero que se den besos, escondidos. Por favor, no, mejor que no, ¿cachai? Y eso, yo creo que habla mucho de esa generación, de 50, 60 años, de mucha gente que lo acepta, pero hasta ahí nomás, a puertas cerradas, ojalá. ¿Disponible ya? ¿Tienen cobertura en más de otras regiones que no sea la... Sí, estamos, mira, estamos en Antofagasta, en La Serena, en Valparaíso, en Viña, en Concepción. Eso es lo que podemos lograr en regiones. Está bien, pero ahí puede la gente entusiasmarse. La gente puede entusiasmarse ir, y acá en Santiago estamos en Cinemark, en todos los Cinemark, Alto Las Condes, Plaza de Espucio, el Trébol de Concepción, Viña, el Marín Arauco en Viña, Cinejoits, Parque Arauco, San Agustín, La Reina Antofagasta, Casa Costanera, Yarauco Maipú. Y en Cine Planet, Costanera Centro y La Dehesa, Cine Condel en Valparaíso, y Cine Centenario en La Serena. Eso, ahí está la lista entera. Igual ronan la película, tiene un Twitter, así que ahí pueden seguir. sí, síganos, y tenemos Facebook, Instagram y todo. Y nada, pedirle a la gente apoyo, hay que siempre apoyar el cine chileno. El cine chileno viene con una potencia, y una modernidad, que de verdad, cuando uno viaja a las Europas, la gente raya, está rayando, y de verdad, viene muy potente el cine latinoamericano, el chileno, y está súper entretenida esta película. Es un muy buen momento. Es un muy buen momento para verla, y lo van a pasar chancho, vayan en familia, es muy, muy, muy buena. Trabajando igual en otros proyectos, tú, Mariana. Sí, 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 esperando el estreno de Bichos Raros, de una serie que hice para TVN, y de una comedia que hice para el 13, una serie también cómica, que se llama Papa Mono. Y en marzo parto en las grabaciones de Marian Mike, tengo que interpretar a Mariana Calleja, ni más ni menos. Eso está bueno, te vamos a invitar cuando ocurra eso. por favor. Es un gran desafío. A ver cómo estoy, imagínate, el look, para empezar, y no, hay ahí un trabajo importante. Transformación, claro, ese es como Mariana Calleja. Sí, y su cabeza. Sí, pues, ese es un gran tema. Más que su corazón, su cabeza, a mí me inquieta mucho. Seguro te vamos a invitar también para esa partida. Muchas gracias. Gracias Mariana, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa, 11 con 32. Mochila. Gracias. Gracias. Maverick. Lo que es laöría para la человека, Ya que eso es la certeza que es muy importante. No,